Todos los famosos sabían lo que hizo Puff Daddy Como de seguro también sabían todo lo que le pasó a Drake Al igual que Amanda y a todos los demás No es que quiera decirte lo dije, pero te lo advertí cuando Janet rompió el silencio Y unas cuantas más actrices de reparto confesaron que decía la verdad y que no era la única Que sufría a manos de Dan Snyder y muchos más Aunque Miranda de iCarly y Ariana Grande lo negaron Y juraron que no tenían ni idea de lo que estaba pasando Ambas estaban mintiendo Y también les pasó porque los puercos de Hollywood no perdonan a nadie Y aunque Miranda le paguen lo suficiente como para decir Desearía que estuviera aquí para que hiciéramos iCarly Seguramente Janet va a querer volver con Dan Snyder No todos los famosos tienen un precio Pero me ha quedado claro que Miranda sí Imposible Te lo he dicho antes, lo único que te vengo a contar es la verdad Ya basta, quiero salir Hazlo y seguirás viviendo engañado Pero eso no quita que te estoy diciendo la verdad Porque alguien muy famoso hace minutos atrás acaba de confesar Que lo mismo le hicieron a todos Y la única razón por la que no demandaban es porque estaba dentro del contrato No poder hablar al respecto de ello Si algo acaba de quedar claro Es que todo Hollywood está repleto de personas como Jeffrey Epstein Por eso es que varios famosos no quieren que sus hijos se vuelvan famosos Como los padres de Dakota Johnson Quienes mientras estudiara sin importar a lo que se dedicara Iba a tener su paga asegurada Pero en cuanto se quiso volver famosa Le cortaron las tarjetas Porque no querían que su hija se volviera como ellos Si, los me siento mal Porque lo mismo pasa con los hijos de Brad Él no quiere que pasen por las cosas que él y Angelina pasaron Pero Angelina Algunas veces La oportunidad de que De que le pase lo mismo que le pasó a ella con Harvey Al igual que muchos otros famosos Tanto mujeres como hombres Porque si algo ha quedado claro hoy Es que en Hollywood Nadie se salva ¿Por qué en peleas son? Respóndeme Pues por usted Entonces Velo compartiendo Porque este es uno de esos videos Donde seguro el Whitey Va a buscar una excusa Absurda Absurda Para que el video no se vuelva viral Porque no quiere que nadie se entere Yo lo sé Usted lo sabe Incluso él lo sabe Porque siempre andan encubriendo A los ricos y poderosos Pero ya vete sirviendo tu café Con leche Y no se te vaya a olvidar ponerle Un toque de vainilla ¿Cómo sabes que así lo tomo? Igual que seco Que a Piqué Le gusta con piquete Motivo por el cual El episodio de hoy se llama La espada en el hoyo Es actriz Wendy Pero tiene Dicen que tiene un buen Un buen pedazo ¿De qué? De sable Y por eso Piqué Estaba bien interesado En conocer a Wendy Porque ya sabes Que a Piquetón le encantan Las brochetas En especial Cuando le va a tocar Estar en medio Mismo motivo por el cual Casi podría jurar Que lo que le molestó Entre Alejandro Sanz Y Shakira No fue Que hubiera algo Sino que no lo invitaron Ya que cuando Shakira Estaba con Alejandro Piqué le decía ¿Qué cosa? ¿Banana? ¿O qué banana? No, 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 no Pero como Shakira No le quiso compartir Eso explica perfectamente El interés en Wendy Pero bueno Mientras que Shakira Saca su nuevo álbum Ya tenemos que discutir Lo importante Después de que Doña Elizabeth Se fuera de este plano Ha pasado de todo Razón por la cual El siguiente episodio Lo vamos a bautizar como Monra vive Porque resulta que Camila Después de apoderarse del trono Y acomodar a sus hijos Dentro del reino ¿No te parece curioso Que después de Elizabeth Así se nos va Carlitos Y curiosamente Sarah También tiene cáncer Y además Si tomas en cuenta Que no nos han querido revelar De que fue la supuesta operación de Kate A la que ahora Según volvimos a ver Aunque Claramente Es igualita que Tu hermana Pipa Razón por la cual En Inglaterra se asegura Que a la familia de Kate Le llegaron al precio Para fingir Que todo está bien Cuando Claramente No lo está Ya que curiosamente Todo aquel Que no ha estado De acuerdo Con Camila Nada bueno Le ha llegado A suceder Porque tiene Demasiado poder Y aunque Camila Se acaba de tomar Unas vacaciones Porque según ella Está tan cansada Porque desde que se fue Carlitos Ha tenido mucho Trabajo que hacer Uy pero cuanto trabajo A veces Ni siquiera ocupan Mover un dedo Es la primera vez Que Camila Trabajó en su vida Y a las tres semanas Ya pidió sus vacaciones Y ahora hasta dice Pronto tendré Un nuevo aprendiz Uno más joven Y fácil de manipular Pero hablando de manipulación Agárrate Porque el próximo episodio Se llama Esa basura Que brilla Porque el hombre Que domina una bola Como nadie Pero cuando se le paran Dos enfrente Pierde todo el control Porque ahora nos dejó Muy en claro Que no solamente Se gasta toda su fortuna Sino que también Decide todo su futuro Porque Cristiano Ronaldo Se va a retirar Entre uno O dos años Dependiendo Lo que Georgina decida Porque todavía No está muy segura Pero ya que estamos Hablando de gente Insegura El siguiente capítulo es La reina De cristal Acabo de pedirle A los Swifties Ir a votar Este martes Por la persona Que más Lo represente Dejando muy en claro Que tanto Joe Como Trump Estaban mintiendo La semana pasada Cuando dijeron Que Taylor Los apoyaba Porque no está Del lado De ninguno De los dos No se te vaya a olvidar Que no solo Trump Era amigo de Jeffrey Porque el pedo De Joe Tiene el mismo abogado Que Jeffrey tenía Y su secretario De seguridad Actual Su mano derecha Fue incontables veces A la isla De Jeffrey Lo que nos deja En una Situación Apretada Porque han revelado Los sonidos Antes de la implosión Que a todo el mundo Sorprendió Apenas el año pasado De como Momentos antes Intentaban comunicarse Golpeando constantemente Con un ritmo humano Las paredes Pero aún después De todo eso Sigue vendiendo viajes A 250 mil dólares Y la gente Lo sigue comprando Por el amor de Dios ¿En qué segmento De la imaginación? A alguien se le va a ocurrir Seguir aventándose Ese viaje Y peor aún Pagando los 250 mil No cabe ni la menor duda Que ahora Ya no hay Nada que temer Nada que perder Porque los zombies Nunca van a llegar Porque no hay Nada que comer Yo me refiero A que hay muy poquito Y con muy poquito No se pueden expander Pero si te lo tuve que explicar Tú no te tienes que preocupar ¿En serio? Sí, ¿viste lo que hice? Y ahora te crees mucho, ¿no? Mejor regresemos A donde comenzamos Porque todos los famosos Están involucrados Unos como víctimas Otros como victimarios Y otros por quedarse callados Porque en el caso de Puff Daddy El mismo Puff Daddy Ya terminó involucrando A Jay-Z Porque casi todos Los que han dado testimonio En el juicio De Puff Daddy Aseguran que Jay-Z Es mucho peor Que Puff Daddy Oh sí Eso explica perfectamente bien Porque una mujer tan empoderada Como Beyoncé A pesar de todas las veces Que Jay-Z la ha engañado Ella jamás ha tenido El valor para decirle Porque después De todo lo que pasó En el elevador Cualquiera ya se hubiera divorciado Pero no solo eso No fue el caso Sino que también Explica perfectamente bien Porque Jay-Z Presume abiertamente que Tú sabes que él no canta Como Sinatra Él no se refería A Sinatra como cantante Sino por el poder Que él tenía Al ser tan amigo De los Kennedy Y Beyoncé No quiere que le pase Lo mismo que Marilyn Monroe Porque después de que le cantó El vato la obligaba a estar con él Y cuando ella se quiso alejar Salieron con el mismo verbo Que le hicieron a Michael Jackson Para que ya no hablara Pero con Marilyn Fue tanta hipocresía Porque la madrina Que le metieron La que obviamente No te pudo mostrar Porque ahí se van a agarrar Para cancelar Pero si no me crees Googlealo No puede ser Pero lo es Y ahora sabes por qué No dejaban que nadie Se acercara al ataúd Al igual que puedes comprender Por qué le llegó el karma Te voy a hacer una propuesta Si sigues aquí Y aún no te suscribes Aparte de que te podrías ganar Una hermosa cafetera Vas a descubrir Que Esta información Vale millones Y te la voy a regalar Solo por favor No se te vaya a olvidar el like Ahora volviendo al tema Me parece Que queda más que claro Que el problema en Hollywood Es que nadie tenía el valor De hablar Ni de apoyar Aquellos que han llegado a hablar Y mientras sigamos igual Personas Como Puff Daddy Lo seguirán haciendo Personas Como Jay-Z Podrán hacerle a Beyoncé Las cosas Que Kennedy Le hizo a Marilyn Monroe Porque mientras nadie Comparta la información Nadie más se va a enterar Así que por el amor de Dios Márchense de esta reunión Y transmitan lo dicho Que se va a enterar Gracias.